Pappi Sanchez DJ Soul Max That's it lady It's the sound of the man Working with the mic in my hand Dime Bobbom, cual es tu intención Tanta perfección tiene este macho en canción Proposito una noche de pasión Sin limitación, una montaña lusa de acción Te acordarás conmigo, loco marques con la Z T-A-T-I-S-A-N-C-A-Y-Z Every ladies Every ladies Every ladies Mental party Uh, 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 uh Every ladies Must be free Let's go Sexy ladies Es que chileanis Cette histoire entre nous C'est juste un truc de fou Sexy lady No, ya, nous nous divise On t'emmène avec nous Pour aller jusqu'au bout Sexy lady Ready or not, here I come Mamita ya sé cuál es tu intención De sensualidad pasaste el porcentaje Por eso ahora quiero el beat con la clave Ay papi Ay papi Mmm, mmm Mufa La vaina así como la palma de Mallorca Quiero el beat con la clave Ay papi Mmm, mmm DJ So Max Mufa Y papi Sanjay Sexy ladies Es que tu réalises Cette histoire entre nous C'est juste un truc de fou Sexy ladies Oh, ya, nous nous divise On t'emmène avec nous Pour aller jusqu'au bout Sexy lady On t'emmène avec nous Sous... Sexy lady Es que tu réalises ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!